¡Pendiciones! Estamos en Nessus Ichur, este fin de semana se encuentra aquí en Tumba del Vigía junto al árbol que veis aquí. Entonces, este fin de semana del 22 de octubre nos ha traído Lanza Gravitatoria, hacía tanto tiempo que no lo había que pensé que había dejado, ya no existía. Este era muy bueno, pero en año 1, 2017, ya no. Bueno, de hecho, no. Bueno, guardajuramentos a 63. ¿Alguien usa este exótico de verdad? ¿A alguien le interesa pensar indefinitamente? Ursa Furiosa a 61. ¿Bloquea daño con el escudo centrinato a 61? No, no me convence, la verdad. Quiero decir, el exótico es bueno, pero a 61 es un bien raspado, es un... ¡Ah, ni 7! Y finalmente, oh, botas de luna facción a 65. Las mejoraron un tanto, pero... Está bien, al menos, los estados. ¿Vale? No están mal los exóticos, en plan... Están mucho mejor en año 1, eso sí. Pero bueno, ahí están los estados. Luego, tenemos Promesa Atroz. Damn, bien. O sea, está bien el cañón de mano, las ventajas no me cunden tanto, pero ahí están. Tenemos el pulso, su última perdición. Fría negativa, con come y cocos, buena ventaja para un pulsos. Tenemos el ingrediente principal, con mira instantánea y reservas de alto impacto. Y Kelos, el francotirador con desenfundado veloz. Nice, por eso. Y recordad que genera células también. Luego tenemos Garfio de la tentación, con incansable y todo de lleno. Y finalmente, último centavo, otro muy buen cañón para Crisol en particular. Para POV creo que no está mal también, pero Crisol en particular y sin estas de vacío en POV, pues también. Bueno, en cuanto a armadura, tenemos el set Fundición Kairos para todas las clases. O sea, el set es el mismo, los estados pueden ser distintos. Pero, como veis, los cazadores tienen un muy buen casco a 64 y las botas a 65. O sea, súper recomendado que os hagáis con alguno de estos. Porque, por ejemplo, igual tenéis ya una obra maestra, pero como veis yo tengo una de cada elemento. Y eso es lo suyo, porque cada elemento puede adquirir distintos modificadores, así que probablemente te vaya bien para transformarlo en algún elemento. Así que ten eso en cuenta, si eres cazador, checa tus estados, si eres hechicero y te dan. Y bueno, ya lo habéis tenido ahora a San 14. Luego, en cuanto a pruebas de Osiris. Las recompensas de esta semana son la espada, experto. Tenemos guantes, pecho, casco, botas, sniper, pulsos, cañón, espada también, la normal, subfusil y fusil de fusión lineal. Sí, hacéos con esta espada. La verdad merece mucho la pena. Es la única espada experto adepto que tenemos actualmente, así que a por ella. Luego, en cuanto al mapa, esta semana tenemos el mapa de Caldero. Dejad un momento que os lo cargue aquí en los destinos para que veáis cuáles, en caso de que tengáis cualquier duda. Y suerte con las pruebas. Os recuerdo, muy importante, que tenemos también el laboratorio de las pruebas por libre. Que es básicamente un matchmaking de uno, o sea, de solitario. Solamente puedes jugar tú, pero son todos individuales. Es decir, a diferencia del matchmaking solitario actual, que te puede encontrar con escuadras también, pues en este solamente te encontrará con gente que esté jugando solo. Así que debería ser, esperemos que mejor. Por eso son laboratorios, habrá que probar primero, pero ahí tenemos el modo de esta semana. Y como veis, el mapa de Caldero. Así que dicho eso, suerte, buenas recompensas, bendiciones, que tenéis un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!